Buenas a todos, bienvenidos un día más a nuestro Face to Face. Yo soy Alex Merino y hoy vamos a tener una charla con alguien que sabe mucho de Call of Duty. Estamos hablando de Shoki, así que vamos a ver qué nos cuenta. Bueno Shoki, pues muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. La verdad es que es un placer tenerte aquí, llevamos mucho tiempo queriendo hablar contigo, así que bueno, vamos a empezar con la entrevista y antes de nada pues vamos a conocerte un poquito más, un cuestionario rápido para conocerte un poco más quién eres y para la gente que no te conozca, pues para ponerle un poquito en situación. Lo primero, ¿de dónde viene tu nick? Pues bueno a todos y bueno, mi nick viene de un juego ya bastante antiguo de PlayStation 2 que se llama Onimusa Sound of Dreams, que es el Onimusa 4 y el personaje principal que se llama Shoki. Me parece un nombre original y dije pues venga, ese. Sí, sí, es original, la verdad que sí. ¿Cuánto tiempo llevas jugando a videojuegos más o menos, así en estimación? Pues desde casi que tengo uso de razón, porque de muy pequeño jugaba, bueno ahora mismo tengo 28 años, cuando era muy pequeño ya jugaba pues casi a todo, o sea, empecé jugando sobre todo a Sonic, me gustaba mucho, juegos en plan tipo educativos y todo eso, y luego ya pasé a algo más hardcore en plan Resident Evil y todo, así que bueno, he jugado prácticamente de todo desde yo diría desde 5 o 6 años quizás o incluso menos. A ti ahora mismo se te conoce mucho por Call of Duty, ¿cuál fue el primer Call of Duty que tú jugaste? El primero que yo jugué en modo campaña sería el 2 y el 3 también lo jugué en modo campaña, un poco multijugador, y a partir del 4 es cuando empecé a jugar multijugador full durante todos los años ya, hasta ahora. Joder, macho, ya son años, ¿eh? Son años, son años. Pues sí. El primer videojuego que recuerdes, así que realmente te haya marcado, o un videojuego que te haya marcado mucho, vamos a dejar fuera Call of Duty, ¿vale? Que si no, que sé que eso es lo fácil, vamos a dejar un videojuego que te haya marcado fuera de Call of Duty. Pues yo diría que de lo que más jugué cuando era más joven y tal sería Pokémon, sinceramente. Yo jugué mucho a las primeras sagas, digamos, de la primera generación, segunda y tercera, los quemé muchísimo, o sea, jugué una barbaridad, más que Call of Duty, yo creo. Y si tuvieses que decir un videojuego que no te gusta nada, no te haya sido el más odiado, porque a lo mejor tampoco, pero un videojuego que haya jugado y haya dicho, mira, este videojuego no lo vuelvo a tocar nunca. Juga muchas cosas, sinceramente, pero por ejemplo, yo te diría que League of Legends, sé que es un juego que a lo mejor si le doy una oportunidad extra, puede que me gustase, pero yo sinceramente creo que no, que no me va mucho ahora mismo, ¿sabes? Es como creo que requiere demasiado tiempo y ahora mismo no va mucho con mi forma o lo que yo busco quizás en los juegos. Vale, un famoso, si tuvieras la posibilidad de conocer a un famoso, al que fuese de cualquier ámbito, no tiene por qué ser de YouTube ni de Call of Duty, ¿a quién sería? Yo diría que Leo Messi, sinceramente. ¿Y un creador de contenido que tengas como favorito, como referente? Pues en cuanto a Call of Duty, que ya he tenido la oportunidad de jugar con él y hablar con él, Willy, porque a mí fue como una inspiración, al final fue el primero que creaba contenido aquí en España de Call of Duty y también Stacks, ¿no? Que también creo que se pasó por aquí si no me equivoco y también pues un referente del tema de competitivo y también de creación de vídeos y todo eso. Sí, efectivamente, Stacks se pasó por aquí y le hicimos un juego que vamos a repetir contigo que a ver cómo reaccionas tú. Él lo pasó un poquillo mal porque le pusimos en un aprieto a la hora de decidir, pero vamos, va a estar divertido. Y ya por último, una cosa que nos gusta preguntar a todos, ¿tu tema o una canción favorita tuya o un grupo o un género favorito musicalmente hablando? Yo la verdad que soy una persona que le gusta en plan casi todo de música, o sea, no le hago ascos prácticamente a nada, pero yo cuando en la época que tenía 14, 15 años, no me equivoco, me gustaba mucho System of a Down. La verdad es que es un grupo que, no sé, me gustaba mucho escuchar todas esas canciones y tal, pero nunca ha sido tan poco mucho de escuchar música. En general escucho de todo. Perfecto. Pues vamos a meternos ya un poco contigo como creador de contenido, un poco, pues estás creciendo mucho últimamente, llevas muchísimos años subiendo contenido a YouTube, porque igual hay gente que te conoce de ahora, pero hay vídeos tuyos desde hace 8 años, por lo menos en tu canal que te estoy viendo, o sea, que puede ser que haya gente que te conozca de ahora, pero no has nacido ahora, por así decirlo. Y lo primero que me gustaría preguntarte es un poco qué sensaciones tienes actualmente tú como creador de contenido. ¿Cómo te va? ¿Cómo te sientes? ¿Estás cómodo? Pues ahora además he cambiado mucho mi ritmo, porque, por ejemplo, antes no hacía nada de directos y ahora, pues con la salida de Warzone y todo eso que hablaremos de eso, supongo, pues como es un Battle Royale, es un contenido más atractivo quizás para hacer directos y luego lo que yo hago, por ejemplo, es repescar algunas partidas de los directos, las edito un poco y las subo. Así que, además, como también ha salido Call of Duty Mobile el año pasado, es como que, a diferencia de otros años que estaba con un solo juego, ahora estoy con tres diferentes entre comillas porque no es lo mismo Modern Warfare que Warzone. Entonces, me siento como un poco más liberado y al final me lo estoy pasando mucho mejor que hace tiempo porque tengo más variedad a la hora de hacer los vídeos. Perfecto. ¿Consideras que es fácil dedicarse a ser creador de contenido en España o que la competencia es muy dura, requiere muchas horas? ¿Cuál es tu sensación? Yo creo que ahora mismo es todavía más complicado que al principio. O sea, bueno, al principio era un poco como hobby, por así decirlo, porque yo tampoco pensaba nunca que llegase a este punto, pero sí que es verdad que ahora mismo es muy complicado y mucha competencia y creo que hacen falta varias cosas, aparte de un poco de suerte para poder crecer, aunque estamos viendo casos de gente que crece un montón de rápido desde la nada porque tiene mucho carisma y juega muy bien, pero sí creo que ahora mismo es bastante complicado ser creador de contenido, aunque todo el mundo quiere serlo, ¿no? También es verdad que cuanto más gente hay, pues más complicado es destacar, por supuesto. Ya nos has dicho un poco antes que un poco tu referente es Willy en lo que se refiere a YouTube. Has jugado con él, luego te preguntaré un poco por ello, pero consideras que un poco has sido la inspiración a la hora de hacer contenido, te basabas un poco en lo que hacía él, un poco cómo es tu relación con él como figura o ídolo, por así decirlo, entre comillas. Sí, al principio yo subía vídeos muy parecidos a los suyos, que al fin y al cabo eran gameplays comentados, un poquito su estilo y todo eso. De hecho, mi forma de jugar era, entre comillas, muy parecida a la suya, pero he ido evolucionando un poquito con el tiempo y la verdad es que sí siempre me ha apoyado un poquito en él porque además también como referencia en función a la constancia. Creo que también es una persona que nunca ha fallado ningún día en subir ningún vídeo y yo también lo he hecho, o sea, llevo desde que empecé sin fallar ni un día subiendo vídeo. Entonces también hay ese aspecto de constancia porque al final una de las cosas que se me olvidó decir antes también para tener un poquito de éxito, yo creo que en este tipo de contenido es la constancia. Todos los días estar haciendo directos o por lo menos hacer algún vídeo para que la gente tenga esa confianza en ti y sepa que si entra al canal va a tener algo nuevo todos los días. Bueno, yo creo que todas las personas que hemos crecido con Call of Duty y con YouTube, un poco Willy ha sido nuestro referente y es así. Aquí la pregunta va un poco, pues estamos viviendo una época de crisis, de pandemia, hemos tenido un confinamiento en España. ¿Crees que eso te ha ayudado a crecer como quedador de contenido o que al haber más competencia te ha dificultado todavía más las cosas? Yo creo que un poco, pero también es que ha sido un poco raro porque ha sido combinado justo cuando empezó el tema de la pandemia, salió Warzone, o sea, que fue un dos por uno. Y de hecho, yo creo que me han ayudado las dos cosas, sobre todo Warzone, por supuesto. He ido yo también porque me interesa a mí personalmente ver, en plan, fijarme en todo, de por qué han sido las cosas, para intentar mejorar, etcétera, para fijarme en qué es lo que está bien o lo que está mal. Y, por ejemplo, estos últimos meses, que está la cosa más relajada y tal, es como todavía ha subido más, cosa que no me esperaba. Yo pensaba que cuando la gente empezó a salir un poquito más y todo eso, iba a bajar un poco, y además de que Warzone ya no es tanta novedad porque han pasado unos cuantos meses, pero sí que creo que me ayudó, pero tampoco ha sido como 100% el facto determinante, porque ahora mismo, como te digo, pues creo que voy incluso un poco mejor que antes. Pues eso sí es curioso porque es verdad que todos pensábamos un poco que tras el confinamiento todo lo que consumo digital podía bajar un poco, pero eso significa que estás haciendo bien las cosas y que a la gente le interesa tu contenido más allá de que sea porque esté en casa. Volviendo a la retoma del tema de Willy, en este caso has jugado con gente como Willy, como The Grefg, has estado con gente que es historia del Call of Duty en YouTube en España. ¿Cómo te sientes al jugar con ellos y un poco cómo surge o cómo es el primer contacto con ellos? Pues bueno, a ver, he jugado con Grefg, por ejemplo, que no me hablo de él todavía, yo me llevo muy bien con él y le conozco hace muchísimo tiempo porque él era seguidor mío antes de que él explotase, por así decirlo, él se veía todos mis vídeos y era seguidor mío, y llegó un punto en el que cuando tampoco le era tan grande, pues mis amigos suyos, jugábamos de vez en cuando, y tengo esa amistad con él de hace bastante tiempo, así que pues tenemos contacto directo y de vez en cuando pues me habla él, le hablo yo, así que es algo normal, entre comillas. Luego Willy, la primera vez que lo conocí fue en Barcelona, en una Barcelona Games World hace ya bastantes años, que él me dijo pues que también se veía algún vídeo mío, tal, no sé qué, y recientemente pues contacto conmigo, creo que fue por Discord, pues para echar unas partidas junto con Flex y tal, y Frank Stax, pues también en parte un poco parecido a Willy, lo conocí un poquito antes porque también había jugado alguna vez con él, alguna partida y todo eso, porque teníamos amigos en común, y bueno, pues hace bastante tiempo que no juego con él, pero sí, todavía tengo un contacto con él y todo eso. Pues oye, la verdad es que está bastante bien y gente que, la verdad es que veo que tenéis una relación muy buena y oye, yo creo que siempre es un poco que te motiva saber que hay gente como Willy, como Grefg, como Stax, pues te siguen y ven tus vídeos. Ahora nos meteremos más a hablar de lo que es de Call of Duty, de Warzone y demás, justo lo has comentado, el juego surgió o salió más o menos a la vez de que empezó todo esto del COVID y que tuvimos que darnos en casa. ¿Crees que le ha venido bien a Warzone para que la gente juegue más y en general a Modern Warfare esto de que nos teníamos tenido que quedar en casa? Yo creo que sí, porque además mucha gente es como que ha empezado a jugar en general a videojuegos por esto, porque al final estaban en casa, no podían hacer otra cosa, pues se dedicaban o a ver vídeos de gente o a ver contenido en internet, series o lo que sea, o a jugar directamente, ¿no? Muchos amigos míos que tampoco jugaban mucho empezaron a jugar a Warzone por el simple hecho de que tampoco podían trabajar o porque tampoco podían salir mucho. Entonces yo creo que sí, que ha sido una cosa que ellos lo han hecho bien, han sabido hacerlo bien y el modo de juego es extractivo y vicia bastante, pero ese factor está ahí y es evidente que la pandemia ha ayudado a que el contenido online en general crezca y sobre todo Warzone, ¿no? Que fue justo salir y justo empezó el confinamiento, por así decirlo. Sí, sí. Mi pregunta es, llevas ocho años o más o menos aproximadamente, por lo menos es lo que lleva en tu canal el último vídeo, desde que subiendo contenido. ¿Crees que es el mejor momento ahora mismo para hacer Call of Duty? Porque venimos de una época donde Call of Duty no estaba viendo quizás sus mejores años. Entonces no sé si crees que es el mejor momento, que antes era más fácil, más difícil, un poco como sensación ves la creación de contenido de Call of Duty. Pues ha sido un poco montaña rusa lo de Call of Duty, ¿no? Pero yo creo que ahora sí que es un buen momento, sobre todo más en tema streaming. Por ejemplo, tienes el ejemplo de Flex, que ha crecido un montón. Siempre ha sido una persona muy constante, pero ha sido prácticamente de 0 a 100. Y muchos otros también que están subiendo un poquito con el tema de Warzone. Y yo creo que sí que es un buen momento, si realmente te gusta Call of Duty para empezar. Hay gente que está saliendo nueva, van de prometedora, que luego puede que igual no continúen en COD. Pero por lo menos creo que es un buen momento para comenzar. Y sí, lo que estábamos hablando en general, por repasar rápidamente un poquito las épocas buenas y malas. Eso, yo empecé a subir vídeos en Modern Warfare 3 más o menos, que era una época muy buena. Luego salió Black Ops 2, que fue increíble. Luego ya, cuando salió el Ghost, todo eso bajó bastante. Y yo creo que de las mejores épocas en YouTube junto con Warzone fue la de Advanced Warfare Black Ops 3. Había mucha gente viendo los vídeos, muchas fanbis. También cuando Grefg pegó el pelotazo. Y a partir de ahí fue todo prácticamente para abajo. Modern Warfare fue bastante bien junto con Black Ops 4, pero ya con Warzone fue el boom, digamos. Una de tus vídeos, entre muchos otros vídeos que haces, es reviews de armas o mejores combinaciones para las armas. Yo te llamo el youtuber de confianza entre mis amigos. Porque cada vez que quiero probar un arma, miro a ver cómo la llevas tú configurada. Eso son muchas horas de probar, de investigar, de ver cómo funciona la cosa. ¿Qué pasas más tiempo? ¿Probando cosas para los vídeos o jugando realmente porque a ti te gusta? Yo hago mis pruebas también, pero tengo una aplicación que te vienen todos los datos de las armas. Entonces, muchas veces sabes que los datos no quiere decir que luego en la práctica ese arma vaya a ir bien. Entonces yo me miro qué es lo mejor y luego en los directos suelo probar combinaciones de armas y todo eso. Por ejemplo, ayer mismo estoy probando una cosa que no me gustó nada y que no lo recomendé absolutamente para nada. Pero otras cosas que pruebo me salen bien. Y digo, mira, esto sí me puede molar para un vídeo y tal, no sé qué. Entonces, es un poco de todo. A la vez que juego intento probar cositas nuevas también de cara a los viewers para que no se aburran de ver siempre lo mismo. Y además, yo, si ya sabéis que me gusta mucho incentivar a que la gente utilice diferentes armas y no siempre la misma. Ofrecer diferentes opciones para cada persona porque no a todo el mundo le gusta lo mismo. Bueno, pues antes de meternos un poco en lo que viene a ser Call of Duty, que lo vamos a tomar mucho en profundidad, pasado, presente y futuro del juego, vamos a hacerte un pequeño juego, valga la redundancia, sobre Call of Duty también. Es decir, es una especie de qué preferirías. Yo te voy a dar dos mapas históricos o que a mí me gustan o que considero que son importantes en la saga y tú te tienes que quedar con uno, ¿vale? Siéntete libre de insultarme si te parecen muy complicados o de lo que quieras. O sea, te digo que la entrevista con Stacks estuvo dos minutos hasta que consiguió hacer una elección de una de ellas. O sea, que te puedes tirar y explayar todo lo que quieras, no hay problema. Vale, vale. Lo primero de todo, ¿vale? Terminal, Call of Duty Modern Warfare 2 o Nooktown. Vamos a poner Call of Duty Black, aunque ha estado en más juegos. ¿Con cuál te quedas? Bueno, yo tengo la ventaja de que hace poco que visito todos los Call of Duty antiguos, de vez en cuando. Y yo te voy a decir que ahora mismo, tal y como es, actualmente te diría que Nooktown, por recuerdos diría que Terminal, pero ahora mismo te diría que Nooktown porque es un más mucho más pequeño, mucho más frenético. Y Terminal sí que tiene pues el tema de la nostalgia, el tema de los clips, todo eso. Pero actualmente es un mapa muy, muy parado. Y no sé, de hecho creo que si lo sacasen para Modern Warfare funcionaría bastante mal. Además también lo sacaron para Warfare 3, para Infinite Warfare y funciona bastante bien. Pero actualmente, tal y como está en la comunidad, creo que me gustaría mucho más Nooktown. De hecho, en todos los Black Ops meten Nooktown y siempre funciona bien, así que me quedo con Nooktown. Perfecto, es un mapa que funciona muy bien siempre que lo pongas. Bueno, Dam de Call of Duty Modern Warfare 3 o Fighting Range también de Call of Duty Black Ops. Aquí no tengo ninguna duda, vamos, o sea, voy con Fighting Range a muerte. Es un mapa que me gusta mucho, de mis favoritos de la saga Black Ops y en todos los Black Ops, en plan en Black Ops 1, Black Ops 2 creo que no, si llego a estar, creo que no. Pero bueno, luego estuve en el 3, en el 4, así que sí, me quedo con Fighting Range. Joder, mapa mítico también. Hijacket de Call of Duty Black Ops 2 o Gemmen. Pues este es complicadillo, también son los dos de Black Ops 2. Sí, fíjate. Gemmen me gustaba competitivamente porque era un mapa bastante grande, pero sinceramente aquí me tengo que quedar con Hijack porque también es más de mi estilo, es un mapa más pequeño, mucho más simple, tres líneas y además muy buenos recuerdos en ese mapa, ¿no? Así que me quedo con Hijack también. Perfecto. Vamos un poquito más para atrás. Castle de World at War, el mapa de Castle, o el mapa del Castillo, vamos, o Favelas de Call of Duty Black Ops 2. Pues aquí me voy a quedar con Castillo, con Castle, porque tengo también muy buenos recuerdos. Ese mapa yo jugaba mucho Buscar y Destruir, un mapa que me encantaba muchísimo y además es un mapa que creo que sí que es verdad que es bastante grande y algunas zonas que eliminaría, pero a los generales me parece un mapa bastante bien hecho y me extraña que nunca lo hayan remasterizado en ningún juego, ninguna versión más acortada o lo que sea, pero sí, me quedo con Castillo. Un mapa también bastante curioso y que ha dejado buenos y malos momentos. Vale, último. Solar de Call of Duty Advanced Warfare o BOG de Call of Duty Modern Warfare, el 4, el Call of Duty 4, vamos. Yo tengo muy buenos recuerdos de Zenagal, que es BOG, en Call of Duty 4, pero he de decir que por darle un voto de confianza a Advanced Warfare, Solar me gustaba muchísimo, eran mis más favoritos de Advanced Warfare, así que además, teniendo en cuenta un poquito en relación con la primera comparación de mapas, actualmente Zenagal, uff, es muy difícil jugarlo, o sea, es un mapa demasiado abierto y la gente aguanta mucho, prefiero mucho más ahora mismo Solar, la verdad. Perfecto, pues la verdad es que lo has tenido bastante claro, pensé que te iba a costar más, pero visto que lo tiene bastante claro, a la próxima vez prometo complicártelo un poquito más para ponerte un poco en dificultades. Vale, pues vamos a meternos un poco en lo que nos atañe, que es ahora mismo Model Warfare, Warzone y, por qué no, hablar también un poco del futuro del juego. Lo primero es, ¿qué es lo que más te gusta de Model Warfare? Pues ahora mismo es Warzone, realmente, o sea, de la parte multijugador, los modos que más me gustan son Guerra Terrestre, que pues es una cosa nueva, por así decirlo, estaba ya en Battlefield, que es 32 contra 32, pero es un modo de juego que ves mucha gente, es muy frenético y me gusta mucho, y luego pues Warzone, es que me paso muchas horas todos los días jugando y no me canso, sí que es verdad que, te podemos comentarlo aparte, que ya hacen falta cambios, pero en general Warzone me encanta. También, por ejemplo, tenemos por ahí Blackout, ¿no?, que es ya de Blackout 4, que me gustaba mucho, pero creo que Warzone está a un nivel extra a Blackout, sinceramente. ¿Qué es lo que hace que Warzone sea tan adictivo? ¿Qué crees que es la clave para que la gente juegue y juegue? Además es que es un juego, al menos aquí esto es valoración personal, que te matan o no consigues el objetivo de ganar, y como que no da tanta rabia como en otros juegos, obviamente te molesta y depende de cuánto te quede, pero como que la sensación es mucho más amena al gameplay para volver a jugar y no da tanta pereza, por así decirlo. ¿Qué crees que es lo que hace que es tan adictivo? Yo creo que tiene varios factores, de hecho creo que en primer lugar como que han visto lo que funcionaba en otros Battle Royale bien y lo han copiado un poquito y lo que funcionaba mal lo han intentado arreglar, el mapa no está nada mal, podría ser mejor evidentemente, pero está bastante bien, pero sobre todo yo creo que en primer lugar el gulag es muy importante porque mueres una vez y puedes volver si ganas en uno contra uno, la tienda, el tema de dinero, contratos y tal es muy importante porque de nuevo, al igual que el gulag puedes traer a compañeros y también puedes comparte UAVs para ser más agresivo, el tema de los contratos para estar haciendo cosas, pillas el que solemos pillar nosotros que es el bounty, el de matar a gente para saber dónde hay gente, ir a por ellos para que sea más divertido, luego también eliminar el factor aleatorio de los Battle Royale que es el tema de la clase, poder ir con el arma que tú quieres en cualquier momento casi de la partida pues da mucha ventaja y cada uno puede jugar un poquito a su estilo y no tienes que jugar en función a lo que toque en el suelo, aunque bueno, también ha metido variantes, ¿no? de Battle Royale clásico y más cositas, pero creo que es un conjunto de todo y por eso funciona tan bien el modo de juego. Totalmente, totalmente de acuerdo. Te he preguntado lo que más te gusta de Modern Warfare, ahora me gustaría que me dices lo que menos me vale de Warzone, de multijugador, en general del juego, que es lo que menos te gusta y algo que si tú pudieses te lo cargaras. Pues a ver, lo que más me gusta evidentemente es el multijugador, he subido y he jugado mucho multijugador y estoy un poquito más cansadete, pero bueno, sobre todo el tema del... un problema que creo que tiene, que puede llegar a tener en general todos los juegos a partir de ahora, es el tema de skill based matchmaking, que es como que tiene en cuenta tu rango en las partidas públicas para ponerte enemigos en tu mismo nivel, una cosa que hemos debatido un montón en un montón de vídeos y yo personalmente creo que es un sistema de matchmaking que está bien para proteger a la gente que es muy novata, en el sentido de, si tú eres nuevo, no tiene sentido que te ponga contra mí porque ni yo me lo voy a pasar bien en principio, ni tú, vamos, y tú menos seguramente. Entonces tiene que ver con una especie de protección hasta cierto nivel para la gente, pero luego a partir de X nivel, pues ya juntará todo eso en la misma partida porque sí que entiendo que si tú quieres jugar una partida difícil y competitiva y tal, puedes ir a modo liga, que este es otro problema que no tiene el juego, no hay rank, no hay modo liga, que molaría bastante. Y claro, entonces la gente no aguanta mucho jugando, se frustra porque tampoco, o sea, cuesta más crecer como jugador porque no te enfrentas a gente mejor que tú, con lo cual no aprendes. Y cuando llegas a un nivel muy alto, cansa mucho jugar porque estás todo el rato jugando partidas que son demasiado competitivas y no es lo que buscas en una pública, quieres jugar con diferentes armas, etcétera, y no puedes, ¿no? Y tampoco es que ayuden 100% algunos de los mapas que hay en el juego. Además, si no me equivoco, igual aquí me puedes corregir, esto es una cosa, lo del mage making así, un poco basado en las skills y tal, que es relativamente nuevo en Call of Duty, ¿no? O sea, yo quiero recordar que antes no estaba tanto este sistema, igual me equivoco, ¿eh? En Advanced Warfare estaba un poquito flojo, pero estaba, luego en Black Ops 3 me acuerdo que hicieron un testeo para probarlo, pero la gente se dio cuenta instantáneo y lo acabaron quitando al de 2-3 días y sí, yo diría, en Black Ops 4 no hay, sinceramente, y a partir de este Modern Warfare está, tanto en Warzone que no es tan fuerte porque hay mucho más pool de jugadores, es más complicado juntar a gente similar y en multijugador sí que es bastante agresivo y he visto en muchos otros juegos que son nuevos que están implementando este sistema, por ejemplo Hyper Escape lo tiene, se nota bastante y pues el Apex, o sea, que a partir de ahora parece que va a ser una cosita de, en general, casi todas las compañías lo van a acabar poniendo, ¿no? De acuerdo. Vale, siguiendo un poco con las cosas favoritas, qué más te gusta, qué más te gusta, tu arma favorita, la que más hayas disfrutado jugando o la que, las típicas partidas que dicen, mira, esta partida voy a pasármelo bien, me voy a analizar, ¿qué arma coges? una arma favorita para ti. Pues, sinceramente, si quiero intentar hacerme alguna partida, diría que multijugador, la MP5, porque va mucho con mi estilo de juego, la movilidad y todo eso, si no la M4, porque te permite un poquito más matar de lejos, etcétera, etcétera, y luego pues en Warzone me gusta jugar con un montón de cosas, sinceramente, pero actualmente lo que más me gustaría seguramente, por también como juego yo, quizás la Grau, aunque ahora sabemos que está un poquito peor, que la han bajado y tal, pero sigue siendo para mí la mejor, y también la M13, la M13 me gusta muchísimo para combinar con un sniper, el sniper también me gusta, hacer un combo de sniper con fusil de salto para mí, pues, para jugar normal, para victoria está guay, ¿no? Así que sí, diría que eso, Grau, M13, sniper. Y alguna que hayas probado que diga, mira, este arma es que no la cojo ni aunque me la regalen. Las famas. Las famas ya no salen en el suelo, menos mal, pero es un arma que no entiendo por qué no la mejoran, sinceramente, deberían hacerle algo con el tema de precisión, algo así. ¿Crees que un poco el meta de Modern Warfare está muy, tanto en Warzone quizá, como en multijugador, aunque en multijugador normalmente es más aleatorio, pero sobre todo en Warzone, ¿crees que está muy definido, en plan, o juegas Grau con sniper o con subfusil, porque hay la variable, o no hay opción de ganar? Hombre, ahora mismo depende de lo que busques, ¿no? No es lo mismo jugar, por ejemplo, un torneo de conseguir kills o un torneo de conseguir victorias. Creo que para conseguir victorias es mejor jugar defensivamente, con lo cual creo que lo mejor sería, por ejemplo, una Grau y un sniper. La Grau te vale de cerca media y el sniper de muy lejos. Y luego, pues si quieres jugar muy agresivo, como algunos torneos del Twitch Rivals y todo eso, pues sí que es verdad que es buena idea pillarte un subfusil como la MP5 con una Grau para tener algo bueno de lejos y algo bueno o muy bueno de cerca, ¿no? Para ser más agresivo. Pero depende un poquito del estilo de juego. También tienes opciones como la Kilo ahora mismo, la Bruin se está poniendo de moda, la PKM tiene muchas balas también, la M13 como te había dicho. Hay bastantes opciones ahora, entonces depende un poquito del estilo de juego, pero para si quieres mata-mata, MP5 Grau, si quieres algo para asegurar victorias, sniper Grau diría yo. De acuerdo, perfecto. Te iba a preguntar alguna alternativa para la Grau, ya me las contestabas, así que perfecto. Y tu combinación favorita, pues igual también también nos la has contestado. Lo que sí me gustaría preguntarte es si crees que han dado en la tecla con lo que quería la comunidad, porque venimos de unos años que ahora lo comentaremos un poquito, donde la comunidad no estaba nada contenta con lo que estaban haciendo y ahora parece que han dado con la tecla, han aumentado la masa de jugadores, hay mucha más gente interesada, entonces, si crees que han dado con la tecla en este juego o crees que ha sido una cosa de circunstancias. Sí, todos los factores que hemos comentado antes hacen que el juego sea atractivo y sobre todo que han puesto el juego gratis, o sea, Modern Warfare como tal no es gratis, pero Warzone sí. Entonces mucha gente pues por probarlo también han traído público, en parte creo que lo han hecho bien con Call of Duty Mobile, mucha gente que no conocía Call of Duty y no había jugado nunca, primero jugó al Mobile, que salió en noviembre, octubre por ahí y luego salió pues Warzone en marzo por ahí también y es como que mucha gente, además me he dado cuenta de mi canal, que tenía público nuevo primero por Mobile y luego como que ha ido ese público a Warzone, así que en parte creo que ha sido una buena estrategia el tema de sacarlo gratis y también sacarlo después del boom de Call of Duty Mobile. Precisamente, te voy a preguntar también como por Call of Duty Mobile, el juego la verdad es que quizás, no sé, nos chocaba un poco un shooter como Call of Duty en Mobile, pero la verdad es que ha sido un boom, ¿qué opinión tienes de Call of Duty Mobile? porque yo lo he probado y la verdad es que es un juego que es muy divertido, es muy rápido y se adapta muy bien a lo que buscas en un juego de móvil, al menos bajo mi opinión. Pues a mí, vamos, el juego me gusta bastante, me gusta para tomármelo pues como algo, como hobby y tal, porque hay mucha gente que en la comunidad de móvil es como muy competitiva y está todo el día dándole arranques, torneos y tal, pero yo me lo tomo mucho más relax y la verdad es que me lo paso muy bien, tiene un montón de armas icónicas, algunas nuevas, tiene un montón de mapas icónicos, al final es como que el típico Call of Duty que todos soñamos que queremos combinando un montón de mapas clásicos que nos gustan con un montón de armas clásicas, pero en vez de salir en PC o en consolas pues la han sacado para móvil, cosa que a mí, pues siempre me ha echado un poco para atrás también el FPS en móvil, de hecho yo lo juego en emulador que es oficial de Game Look que lo hace Tencent y bueno, pues también en móvil que es muy buena y que lo controla muy bien, pero yo sin más de jugarlo ahí con el emulador y todo eso, que además tiene como un matchmaking que protege a la gente de móvil, es decir, si tú juegas en el emulador pues los emuladores se enfrentan entre ellos y no mezclan, entonces está bastante bien equilibrado también y creo que lo han hecho muy bien también, han puesto también un torneo con un montón de premio para la gente que quiera competir desde el móvil, así que lo están haciendo bastante bien y además justo se acerca dentro de relativamente poco el aniversario, así que vemos qué hacen, pero me parece que es un juego que también han dado con la tecla, sobre todo han ganado, es el juego, ha tido récord de descargas de la historia de las actores y también ha generado un montón de dinero, así que lo han hecho bastante bien, sí. Sí, la verdad es que es un juego que está bastante bien y que depende de lo que quiera jugar, se adapta a diferentes estilos. Volviendo un poco a lo que hemos hablado ahora ya sí en profundidad, la comunidad viene criticando mucho los últimos Call of Duty que habían salido, sobre todo yo creo que un poco desde Ghost la gente se desencantó un poquito y ahora parece que ha vuelto a generar interés. ¿Realmente son tan malos los otros juegos que han salido anteriormente o es un poco la sensación de que como no es lo que la gente quería ya pues lo tachamos como malísimo y fuera? Depende cuál de ellos en concreto y a mí por ejemplo el Ghost es un juego que no me gusta nada pero hay gente que por ejemplo que le gusta. Hay mucha pelea en la comunidad entre juegos de Infinity War juegos de Treyas pero también está por ahí el Let's Hammer que hizo el Advance y el World War 2. Yo creo que en general casi todos los Call of Duty diría que son buenos aunque cada uno a su manera por ejemplo el Infinity Warfare que fue hiper mega odiado de hecho desde el principio era el trailer con más dislike de la historia de YouTube y a mí por ejemplo el Infinity Warfare al inicio estaba un poquito mal el juego pero ahora tú vas y es súper divertido y me gusta mucho jugarlo y otros como por ejemplo que son tan queridos como el Black Ops 3 a mí al principio me gustaba mucho pero ahora como que le he perdido un poco también ha pasado mucho tiempo pero he perdido un poco el interés por él entonces sí depende un poquito de la persona hay mucha gente por ejemplo que odia el mod en Warfare y le encantaba el Black Ops 4 y al revés lo noto mucho cada vez porque cada año y al fin y al cabo cambio de juego y luego sí que es verdad que suelo subir el antiguo muy de vez en cuando pero noto como que el público cambia como que gente que me había dejado de ver hace un año vuelve con el otro nuevo porque es más de Black Ops que de Modern Warfare no sé si me entiendes entonces es un poquito raro la verdad ¿tú querés más de Black Ops o de Modern Warfare? yo a mí últimamente me gustan más los Black Ops pero este también me ha gustado bastante perfecto este título hemos dicho que es bastante bueno por lo menos ha tenido muy buenas críticas le gusta mucho a la comunidad pero ¿qué crees tú que puede mejorar? pues a ver en Warzone lo hemos comentado en un montón de bueno yo lo he comentado en un montón de vídeos el tema de cambios en el mapa algún balance más de armas para pues eso pues subir armas como las formas que lo hemos comentado antes para que sea más viable el máximo equilibrio posible por ejemplo es una cosa que ha hecho muy bien Call of Ultimobile casi todas las armas están súper hiper mega equilibradas siempre va a haber una mejor por supuesto pero tienes un montón de opciones para jugar entonces mejor equilibrio de armas cambios en el mapa decían que iban a hacer algún tipo de evento in game malo Fortnite a ver si lo hacen finalmente para cambiar el mapa porque creo que se están o sea también es verdad que no es igual trabajar en el juego desde casa muchos devs tienen que trabajar desde casa por el tema de la pandemia pero sí que es verdad que igual se están confiando un poco y están dejando pasar demasiado tiempo al final solo ha habido un cambio en el mapa desde marzo que ya han pasado bastantes meses y ha sido un túnel que no es relevante para la partida sí que han metido eventos han metido mods de juego han metido algún arma nuevo que también son de multijugador pero hace falta ya cambio de mapa yo no pido sinceramente un mapa nuevo que se supone que puede que llegue a ser dentro de poco un mapa nuevo que estaría bien por supuesto para ir combinando un poquito pero hace falta algún cambio ya urgente del mapa que sea realmente que se note las partidas que no sea un túnel solo al fin y al cabo que tenga relevancia yo que sé el tema de la presa que sin todo o el tema del tren que está debatiendo el tema de la nuclear del evento del búnker 10 que se va a abrir la esta y va a salir el misil veremos que pasa pero si tienen que hacer algo ya en ese aspecto sí la verdad es que lleva bastante tiempo anunciando sobre todo a mí me chocó mucho porque fueron ellos los que dijeron lo de los inventos in game que iban a hacer eventos y tal y claro ha pasado tanto tiempo que está un poco yo creo que estás perdiendo un poco el boom o la oportunidad que tienes ahora aquí esta pregunta es directa y yo creo que a ver que me cuentas tú pero bueno creo que las sensaciones son claras Warzone es realmente una competencia real para Fortnite ¿le puede hacer realmente la competencia real para Fortnite? ¿o crees que está un escalón por debajo en todo lo que se refiere a actualizaciones eventos bueno si comparamos el antiguo Fortnite digamos el capítulo 1 creo que se llama con el Warzone creo que Fortnite es muy muy superior o sea la frecuencia de actualizaciones y tus cosas que hacían era increíble y ahora sí que es verdad que han tenido un montón de problemas yo antes jugaba al Fortnite bastante ahora ya hace mucho tiempo que dejé de jugar pero es como que ya no actualizan tanto han tenido un montón de retrasos con las temporadas por lo que he visto yo me informo al fin y al cabo pues un poquito por noticia y todo eso pero sí que es verdad que ahora mismo en cuanto a fanbase creo que Fortnite es algo superior todavía pero el público sinceramente creo que no es el mismo o sea creo que la gente que juega Warzone no busca lo mismo que la gente que juega Fortnite ni mucho menos también el competitivo es muy diferente el tema de las construcciones no sé creo que Fortnite por ejemplo a mí en base a gameplay creo que me importa más la construcción o la forma de editar y todo eso que la puntería y en Warzone es pura estrategia saber colocarte bien y puntería al fin y al cabo es diferente es muy diferente como se juega hemos hablado del skill man making que es un tema que ha generado bastante polémica sobre todo especialmente en los últimos meses y otro tema que también creo que genera algo de polémica o por lo menos debate es el tema del crossplay entre gente de consola y gente de PC obviamente yo creo que Playstation y Xbox lo metemos en el mismo saco porque más o menos tienen las mismas características y PC por lo tanto tú estás a favor estás en contra qué puntos positivos crees que tiene y qué puntos negativos bueno yo siempre he jugado en Play aunque también enseguida a jugar en PC yo últimamente me he cambiado a PC porque el rendimiento de juego es mucho mejor además de que si quieres pues poner el mando aunque me acostumbro a jugar con tecla y ratón uno de los problemas que hay evidentemente es el típico duelo de todos los juegos de teclado y ratón contra mando depende un poquito de la ayuda del mando y tal ya sabes cómo funciona esto yo creo que de cerca es mejor el mando de lejos es mejor el tecla y el ratón un poquito también depende de la persona y luego también pues hay otro problema muy claro que me está pasando a mí últimamente que es el tema de los hackers de hecho no sé por qué pero se está plagando el juego de gente de Asia está viniendo con además se les ven el pini y todo eso a hackear el juego y ha habido una polémica últimamente bastante gorda que el sistema de baneo de Activision era por vamos a decir por el serial de los componentes del PC y como que habían sacado algún método alguna forma de generar ides random y habían baneado a gente que realmente era inocente y estén volviendo a las cuentas no sé un desbarajuste de la hostia es otro de los problemas que tiene el juego no el crossplay que esos hacks y el tema del teclado y ratón contra mando y bueno pues a mí por lo menos me parece algo positivo porque al fin y al cabo pues yo puedo jugar con amigos míos que no tienen PC que juegan en Play pueden jugar entre ellos y que es verdad que la única opción que hay para quitar el crossplay es en Play en Xbox creo que tienes que hacerlo desde los ajustes de la consola y en PC directamente no se puede entonces bueno es una cosa que yo sí que miraría porque creo que sí que el juego tiene suficiente gente como para poder tener la opción de quitar o desactivar si tú quieres en PC o en Xbox el crossplay pero en general yo opino que es algo bueno más que malo perfecto pues yo creo que hemos repasado bastante bien Modern Warfare Warzone y ahora ya vamos a mirar un poco el futuro el nuevo Call of Duty lo primero de todo ¿qué esperas del nuevo Call of Duty? pues en primer lugar tengo miedo porque estamos en julio y nunca antes había retrasado tanto el anuncio de un Call of Duty eso es bastante malo porque ni siquiera un teaser ni nada ni meter hype nada absolutamente nada entonces el de lo que se sabe que es prácticamente real no es una cosa confirmada pero se han filtrado un montón de cosas va a ser un Black Ops en principio y va a ser de la de la Guerra Fría algo parecido al Black Ops 1 con algunas cosas nuevas y todo eso entonces a mí el Black Ops 1 la temática que tiene me gustó mucho en su día entonces si el juego sale bien que al final parece ser que a lo mejor incluso lo retrasan ha dicho Activision que no pero bueno dicen muchas cosas y luego hacen otras pero evidentemente yo creo que si es como Black Ops 1 que es un reboot al fin y al cabo como Modern Warfare pero bien en plan con el motor de Modern Warfare y bien hecho sin demasiados fallos con complemento de Warzone y todo eso pues creo que puede ser un éxito y a mí la verdad es que lo espero con ganas con esa temática y con las armas que va a haber porque vamos a pasar de armas modernas a armas de Guerra Fría Guerra de Vietnam Guerra de Corea y todo eso y va a ser un poquito diferente y va a estar chulo así que a ver si finalmente sale lo que se ha filtrado y sale bien sobre todo que no haya fallos efectivamente de eso te iba a preguntar lo que has dicho al principio de que claro normalmente a estas alturas ya sabemos cosas del juego y a veces hasta bastantes cosas del juego ahora sin embargo no sabemos nada nada más que lo poco que se ha filtrado por parte de Activision no hay nada ¿a qué crees que se debe? ¿crees que es que quieren aprovechar al máximo el bunker ahora mismo en Warzone y centrarse todo en ello o crees que es que realmente están teniendo problemas a la hora de desarrollar el juego? Yo creo que hay un no sé es que sinceramente puede ser una combinación de las dos lo que es seguro que hay una parte que tienen problemas eso es 100% seguro porque también se filtró hace tiempo que estaba trabajando en el juego Slashhammer junto con Raven que son dos devs de Activision y como que ahora lo va a hacer Treyarch entonces es como si hubo problemas entre ellos y Amanda Treyarch dejaron un poco tirado el Black Ops 4 para trabajar en este entonces es normal que puede que salga algo más tarde para que tengas un ejemplo por ejemplo Modern Warfare yo creo que lo fui a probar en abril del año pasado o sea a jugarlo directamente a jugar multijugador a ver el tema de la campaña todo o sea es una cosa que me sorprende bastante porque además Modern Warfare iba como un poquito tarde entre comillas respecto a su Call of Duty creo que el que anunciaron más tarde en la historia fue el Call of Duty 5 el What a War y salió a principios de julio el anuncio así que pues sí estamos en la situación de que estoy seguro de que tiene algún problema sí sí totalmente de acuerdo algo tiene que haber ahí porque está claro que sobre todo si lo quieren lanzar para las fechas en los que lo suelen lanzar yo creo que van un poquito tarde vale pues ya por ir cerrando Warzone debería continuar en el siguiente Call of Duty o tú crees que debe quedarse aquí y buscar un nuevo Battle Royale un nuevo mapa algo nuevo yo creo que sería un error dejarlo de lado también las situaciones dicen como que va a seguir en el próximo Call of Duty como complemento como una cosa adicional veremos como lo combinan en función al tema de creación de clases del nuevo Call of Duty y todo eso pero también se dice que puede que salga un nuevo mapa a mí por ejemplo el mapa de Blackout me gusta mucho y no vería descabellado que cojan ese mapa de Blackout y lo metan en Warzone que cambien pues poner tiendas vehículos etcétera lo mismo con las armas de Modern Warfare y todo eso pero el mapa de Blackout como tal está muy bien hecho y sí que es verdad que es un poco más pequeño meterlo en Warzone y eso que cada yo diría que la forma correcta sería hacer cambios de mapas pero que cada medio año sacasen un mapa nuevo eso sería increíble para el juego y yo creo que Warzone debería estar para siempre a partir de ahora en Call of Duty y a partir de ahí como dijeron ellos porque en principio esto lo dijeron ellos como que meter diferentes sagas en esa historia de Warzone es decir meter personajes de la saga de Black Ops todo eso que vendría muy bien de la mano con lo que se ha filtrado de pues eso que el siguiente sería un Black Ops y que podrían volver personajes icónicos como Mason Frank Woods y todo eso estaría bien pues ya por ir cerrando ya sí que sí ya te dejo tranquilo me gustaría cerrar un poco con algo icónico de Call of Duty que siempre funciona bien que es el tema de los zombies ¿qué te parece los zombies? ¿crees que deberían estar en todos los juegos? ¿crees que los nuevos zombies estos que tenías que hacer un montón de cosas ir saltando cosas consiguiendo objetos para avanzar están bien están mal te quedan más con los originales un poco una valoración del modo zombies que bueno que este año no hemos tenido pero parece que sí que vamos a tener pues yo soy bastante veterano de zombies llevo jugando desde los primeros que fue en Call of Duty 5 que al fin y al cabo a mí se me gustaron mucho jugó mucho en su día mis favoritos son los de Black Ops 1 los mapas que hicieron la jugabilidad que tienen a partir de Black Ops 2 ya me empecé a cansar un poquito más porque es lo que dices tú empezaron a meter más no tanto el easter egg a mí el easter egg no me importa me parece una cosa bastante buena pero el que para hacer una partida normal te obligan a montar mil cosas es una cosa que a mí personalmente no me gusta hace que las partidas sean como muy repetitivas te obligan a hacer diferentes cosas por el mapa y bueno ya los últimos de Black Ops 3 y Black Ops 4 sí que me empezaron a dejar de gustar ya casi hay algunos mapas me gustan bastante pero me quedaría sobre todo con los de Black Ops 1 y Black Ops 2 y personalmente creo que por ejemplo estamos hablando de los zombies de Black Ops pero también tenemos los zombies de World War 2 que no estuvieron tampoco nada mal Infinite Warfare que eran un poquito diferentes no sé a mí los que me gustan son los de Black Ops los de Black Ops 1 y creo que este año han hecho bien en dejarlos descansar y por lo que se ve el año que viene vuelven así que a ver si replantean un poco la jugabilidad porque creo que se ha desviado bastante de lo que era originalmente el tema zombie sobre todo con el tema de historia ahora que se supone que va a hacer un reboot y todo a cabo en cuanto a la historia de Black Ops pues a ver qué tal queda pero si es algo parecido a lo de Black Ops 1 yo estaría muy contento la verdad yo creo que para mí el límite aquí estoy a desvaloración personal estaba en el cada mismo acuerdo del mapa que era el del autobús en el que te montabas en el autobús a mí Transit es el peor mapa que han hecho para mí por ejemplo Origins que fue el último de Black Ops 2 me gustó mucho pero Transit no me gustaba nada hay gente que le encanta pero a mí por ejemplo no a mí ahí parece que fue el límite en el que ya se fueron de todo vale perfecto pues para cerrar nosotros en nuestro face to face cogemos una pregunta del anterior entrevistado y pues que se la hace al siguiente sin saber a quién se la hace vale a ti te la ha hecho Tanix y te la vamos a poner en un vídeo para que la veas y bueno pues contestes y luego tú le tienes que mandar una pregunta al siguiente entrevistado así que vamos con ella a ver mi pregunta es mi pregunta es si tuviera que que vivir para toda su vida en algún sitio donde sería en plan si sería donde vive o sea en su zona de residencia o en Andorra se elegiría yo no que elegiría irse a Andorra toda su vida toda su vida o quedarse en su zona natal donde está su familia creo que me gustaría ver esa pues si te digo la verdad yo creo que no sé exactamente donde vivo en mi casa pero sí que yo vivo en Bilbao y a mí donde vivo me encanta me gusta muchísimo es tranquilo el clima es bastante bueno hay un montón de cosas para hacer entonces yo creo que me quedaría viviendo por aquí sinceramente no creo que me fuese a otro sitio a vivir por lo menos para quedarme igual pues alguna época mudarte a algún sitio de alquiler y tal pues puede ser pero quedarme a vivir como yo como mi tierra no hay ninguna cosa perfecto pues ahora te toca lanzarle la pregunta al siguiente entrevistado puede ser de la temática que quieras así que siéntete libre vale vamos a ir con una creo interesante ¿qué crees que va a pasar con el contenido online en cuanto a streaming tema de subir vídeos etcétera de cara al futuro ¿crees que va a ser una cosa de corto plazo o de largo plazo? es una pregunta bastante interesante y que la verdad es que queda para para debatir mucho bueno Soki pues muchísimas gracias por pasarte por aquí con nuestro face to face la verdad es que estás creciendo un montón en youtube especialmente y que sigas por ahí que la verdad es que haces un contenido muy bueno yo personalmente te sigo mucho y la verdad que toda la suerte del mundo muchas gracias y oye pues por qué no hablar en el futuro cuando sale el nuevo Call of Duty si es que sale en algún momento a ver muchas gracias a vosotros un placer me lo he pasado muy bien muy a gusto aquí más tranquilo y muy interesante la entrevista así que también espero que le haya gustado muchísimo a la gente vale perfecto muchas gracias hablamos adiós